El Pueblo Ceballos 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 Hacerme una casa cerca de donde siempre me crié, que desde que nací estoy en ese lugar, y quedarme en la zona. Más allá de que tenga que ir a la ciudad o no, buscar cosas y eso, pero no irme a vivir a la ciudad. Si tengo que ir todos los días, ir, pero no irme a vivir allá, sino quedarme por acá. Dirección General de Desarrollo Rural, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.